Yo creo que es una vía donde se puede seguir investigando, donde se puede seguir encontrando cosas, donde se le puede dar la vuelta, porque al final hay una realidad. Los brindis se hacen con muy pocos elementos, una copa y normalmente un cava, y creo que es una buena línea. De todas maneras, aparte de eso, creo que también el hecho de trabajar en algo muy cercano al cinematográfico creo que es una buena también línea por la que se ha ido trabajando. Seguro, seguro, seguro. Estamos en el momento del storytelling, de contar historias bien contadas, de contarlas cinematográficamente, y yo creo que sí, sin duda. Depende de cómo vaya, pero yo creo que nuestras burbujas pueden seguir invitando a personajes a brindar.